Hola, queridos y queridas visitantes. Hoy vamos a hacer una práctica para pasar de figuras planas a figuras geométricas con volumen. Espero que disfrutéis uniendo plástica, habilidades manuales y matemáticas. Para empezar a trabajar necesitaremos las fotocopias de las figuras, cuyo enlace dejo en el blog aventuraulablogspot.com. Necesitaremos colores, las tijeras, pegamento e hilo o un poquito de cordón fino. Si os dais cuenta, cambian mucho la impresión de esas figuras planas en blanco y negro a cuando le damos color muchísimo más agradable. Vamos a recortar nuestras figuras con mucho cuidado, paciencia y pulso. Es importante que prestéis atención a las letras del abecedario que están colocadas en algunos de los vértices de nuestras figuras. Posteriormente tendréis que seguir el orden en el que están colocadas para atravesar con un cordón fino o el hilo del que se hablaba antes, sucesivamente como si estuviéramos cosiendo esos puntos para poder plegar esas figuras y que pasen de figura plana a figura con volumen. Plegaremos por donde vienen los puntitos de cada una de las figuras. Tenemos que marcar muy bien los dobleces. Una vez que hayamos hecho los agujeritos junto a esas letras, buscamos la cara de nuestra figura por donde está indicada la letra A antes de agujerearlo. Pegamos esa cara, solamente esa cara de nuestra figura en la cartulina, el cartón o en el folio donde tenemos. Atravesamos los hilos en el orden que os he indicado siguiendo el orden alfabético y disponeos a estirar de él con cuidado pero sin miedo para convertir nuestra figura plana como este dodecaedro en una figura con volumen. Podéis estirar de los dos y los a la vez, del que empieza por la A y del otro extremo que termina saliendo por el agujerito de la última letra del abecedario de cada una de las figuras geométricas. Espero que aprendáis disfrutando. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!